qué tal amigos de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo yo soy de carplay este mi canal hoy andamos con videitos de eurotrack simulator 2 amigos andamos con el euro euro el euro el verdadero original no andamos como de mapa ni nada raro hoy hacía mucho que no hacía vídeos del euro común digamos entonces tenía ganas y como me había armado este dafcito que es del juego original no tiene nada raro tiene mods ni cosas agregadas nada solo un pack de rines de ruedas que es mod sí pero pero nada más es un mod gratuito de la workshop así que también se lo voy a dejar ahí en la descripción si quieren y después bueno el motor de decimos como siempre ustedes saben que yo en el euro normal original uso motores y motos e igual que en el american truck simulator de daf el motor obviamente le voy a dejar la descripción el que lo quiera comprárselo pero no o sea en este caso ustedes saben que yo siempre le recomiendo motores buenos sonidos de calidad porque a mí me gusta mucho es ese tema digamos pero en este tiene porque en ese caso yo soy como muy que yo sé que me gusta que suene lo más real posible y con efectos y toda esa vaina y me gusta cuanto más real sea el juego más mejor para mí digamos sé siempre trato de recomendarle los mejores motores pero en este caso no suena tan diferente al del juego por eso si ustedes se lo quieren comprar vale cinco dólares el motor pero si se lo quieren comprar comprenselo pero no 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 crean que cambia mucho más el sonido o sea hablando el motor no no crean que cambia mucho más con el del juego estaba muy parecido en sentido ahí sss en lo que los camiones daf sss los sonidos los motores los hace bien después los demás camiones son nada que ver pero en los daf si la cierta lo que sí te agrega los motores decimos que no tienen los del juego son los efectos como los ruidos de cabina el efecto del viento el efecto de la suspensión cuando agarra un pozo que hace como un quijido los elásticos y los amortiguadores eso se te agrega detalles que el juego aún no tiene cargado eso es lo que tiene el mod decimos pero después lo que sonido motor es muy parecido así que bueno amigos basta de bastante introducción ya tenemos que llevar una carita que es tableros de acerrín estamos en gotemburgo que es suecia andamos acá esto pertenece al del 6 escandinavia tenemos que ir a conco con coping dios mío los nombres perdóname mi pronunciación pero bueno es que para estos países les ponen unos nombres que madre mía solamente los que viven ahí lo saben decir bueno vamos a arrancar a la mujer la rueda pues tengo tengo la rueda y baja ven esas cosas como el sonido de la suspensión eso es lo que le agrega el mod decimos digamos como agregado pero después el sonido de motor es muy parecido o si no tenemos el original eso no se lo hemos cambiado a mí en lo personal los daf me gustan mucho yo soy muy team daf digamos en realidad bueno ustedes saben que yo soy team ibeco cualquier moto camión de ibeco que vea me pongo como loco lo compro pero sacando los los ibequitos después me gusta mucho a mí los daf por eso a mí cuando ponen un daf en el juego a mí me pone contento porque digo wow otro daf viene ahí porque a mí me gustan en lo personal digamos entiende pero soy consciente de que no todo el mundo le gusta los daf y entonces medio como que a veces me da alegría pero a la vez bronca porque es como que el juego ss como hablamos todos los vídeos un poco se cagan su gente porque la gente le pide ibecos escañas mercedes y ese es lo que hace te tira un daf o un man a mí chocho porque a mí los daf me encantan pero yo sé que no todo el mundo le gusta ven ese efecto del vidrio en cuando el vidrio está muy seco todavía no está mojado suena eso esas son cosas que le agrega el mod de cmod amigos que le da un poco más de y vamos a decirle de realismo digamos no a cuando el vidrio se empiece a mojar un poco ya ahí se va a dejar de de sonar o dejar que se gote un poco más bueno como otros tienes acostumbrado el euro siempre llueve así que bueno ya en costumbre en los vídeos de míos del euro que no llueva ahí tenemos la banderita de suecia que pase pase de boca hermano suecia es un país que no se conoce mucho bien hubieron que yo siempre los directos jodo que este país no existe que en realidad es mentira pero es un país muy bonito hablando realmente es un país muy bonito pero que se sabe poco vieron es como un país muy perfil bajo aún así en guardó under figura y tiene un buen poder militar es ojos con suecia lo que pasa que no es un país que se sienta mucho de ellos vieron pero que tengo poner el tráfico porque estuve haciendo una foto si saque el tráfico bueno ahora cuando agarramos una recta pongo el tráfico con razón me parecía que no había autitos ya me había yo que veníamos muy muy fluido sin tráfico digamos no que nadie se me cruzaba digo que raro claro que estuve haciéndole unas fotitos al camión entonces desactivé el tráfico para la portada del vídeo a ver si puedo ponerlo en movimiento ahora debería aparecer los npc en un momento bueno continuamos con el viaje amigos miren qué hermoso atardecer tenemos ahí ahí ya tenemos tráfico y qué facha tiene el dafe a mí los dafe me gustan mucho es como que me parecen muy camiones muy bonitos y muy tecnológicos este no tiene tanto porque me voy a viajar lo pero las actuales amigos vienen con una tecnología que madre de dios igual todos los camiones europeos en lo que es tecnología y confort los camiones europeos están muy parecidos tengo entendido que el más avanzado digamos pero es un cachitito más avanzado es el new actors en merced de new actors pero después son todos iguales no 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 y los vuelvo han avanzado mucho los daft los man escaña está un poco medio y escaña como que lo que es interior y exterior aún no han cambiado mucho el diseño siguen con el diseño tradicional es que escaña no es una marca o sea vamos como hay que reconocer que es caña es una marca tremenda muy muy buena la mejor de la mejor es como como los lamborghini digamos sería uno de los camiones pero no es una marca que se se caracterice porque todos los años cambian de o cada dos o tres años cambian de cara a los camiones dieron le hacen un lavado de cara como hace volvo por ejemplo que volvo cada dos o tres años te cambia el exterior el interior el interior que los cambia completamente no es caña es una marca que se mantiene digamos que es como que ellos te venden la fiabilidad es un camión fiel inrompible que va a ser ochocientos millones de kilómetros y sólo le va a tener que cambiar el aceite ese eso es lo que ellos te venden digamos la durabilidad en cambio bueno bueno los vuelvos son muy buenos también pero sacando escaña volvo y mercedes que se sabe que son buenos se habría que ver dentro de muchos años estos camiones no no sé no sé el tema de los man y los daft yo porque como no hay acá en mi ciudad en mi país digamos en la gente yo soy de argentina para los que me ven de otro lado man y daft en argentina no existe no no es una marca que no ha entrado al país entonces no sabemos sé que los br si tienen camiones de eso daft y man en brasil pero acá no es una marca que haya entrado aún no sé si habrá alguno las perdidas yo no he encontrado hasta ahora no he visto en la ruta ni daft ni man puede que o sea argentina es muy grande puede ser que un man y un daft ande por la por argentina que se lo hayan comprado desde brasil o andas a ver puede ser que que haya pero no a lo que voy es que no es un camión de que decir bueno está plagado como por ejemplo los ibeco miras una piedra al aire le pedas un ibeco en argentina ibeco manda acá ibeco ford volkswagen es caña vuelvo mercedes esas son como que las más favoritas entonces no sé si esto son camiones fieles o no pero yo veo que se usa mucho en europa así que puede ser que sean buenos camiones no sé si se alcanza a escuchar me voy a callar un cachito pero escuchen el ruido del viento como rosa en el camión no sé si eso se alcanza a escuchar esos son efectos del mod de cimots del mod del motor de daft eso viene todo incluido en el mismo paquete digamos si ustedes le quieren lo quieren hacer aún más real todavía viene un paquete más esa parte que se llama wind tires no sé qué cosa que es el ruido de la de las ruedas cuando van girando que vieron que hace depende el compuesto de neumáticos es el ruido que hacen la las ruedas bueno eso te agrega eso yo ahora en este momento no lo tengo porque me olvidé ponerlo así que puede ser no se siente y después viene uno que se llama simoz simoz hay fresner ese es gratuito y si lo que hace te pone más fuerte el viento de que choca contra el camión digamos el sonido del viento digamos no lo hace más real todavía un día si ustedes quieren no sé pongan en los comentarios si tienen ganas les comparto mi mi lista de mods que yo uso en todos los camiones en todos los perfiles para los vídeos para darle un poco más de realismo en lo que van sonidos de remolque sonidos del viento de la lluvia y el orden que lo tengo así lo ven y lo ponen igual la mayoría son gratuitos de los que usó muy poco son de pago pero lo que tengo de pago lo podemos reemplazar por otras opciones que hay gratuitas que no van a sonar igual pero van a sonar bastante parecido y aquí vamos con el dafcito vamos pisando la línea y se nos hizo de noche nomás eh pero vieron que en esta zona de europa como acá está ya estamos en ya no estamos yendo para el lado del pueblo norte eh eh las noches no son tan de noche se quedan como así igual seguro un poco más oscuro se va a poner eh porque acá estamos no estamos tan arriba igual la lluvia está tranqui por fin se ilusioné el problema de mi pc amigos yo la formatee pensando que tenía un virus porque notaba que los videos se me como que se me trababa un poco me pegaba como micro lagazos y yo decía no puede ser que el juego se haya avanzado tanto ya no resulta que tuve otro problema tenía el cooler del procesador suelto amigo pero explotó la pc porque no no sé no 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 usen los cuando se compra una compu amigos una cpu no usen los o sea usenlo un tiempo pero no lo usen siempre los los cooler del procesador genérico esos que van con trabitas porque claro una vez que después los sacan y los para limpiarlo y los vuelven a poner las trabitas se empiezan a gastar y se sueltan solas son una porquería ahí me compré un cooler de verdad que va atornillado y listo después en otro video les voy a contar la historia de cómo fue todo así anduve haciendo directo un mes y la pc no explotó hermano cómprense procesadores intel porque trabajan sin cooler tranquilamente bueno acá estamos llegando eehh creo que tenemos rotonda acá no? tengo ganas de jugar eehh el martes vamos a jugar euro común me parece así termina el evento de halloween en directo no vamos a hacer mapa argentina bueno acá hemos llegado a ver donde tenemos que descargar creo que me voy a fijar a ver donde tenemos que descargar de que lado ah ok es como muy chill los viajesitos en euro eh son muy 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 lindos bueno ahora vamos a volver a jugar el dorado pro y luego ya me lo descargué de nuevo el mapa no lo quería descargar porque vieron que es con launcher y tenías que descargarte el modfi y poner la cuenta y yo siempre me olvido de la contraseña tengo ese problema entonces me daba paja por eso no estaba haciendo videos del dorado pro y el rbr pero bueno ahí ya lo descargué ya los puse así que vamos a volver a hacer viajes próximamente con mapa egevege y el dorado pro bueno aquí hemos finalizado amigos espero que les haya gustado este videito que les haya parecido entretenido esto no son rutas argentinas son rutas europeas las rutas son mucho más chill acá no hay pozos no hay cosas que se cruzan acá es todo muy más tranquilo así que bueno amigos igual vamos a hacer videitos de saibo así que estén atentos ahí y bueno amigos los veré en otro videito recuerden que abajo en la descripción dejo las cosas que yo uso acá y mis redes por si me quieren seguir también en las más redes y como siempre los veré en la próxima amigos chau 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 ch